Los 8 mejores consejos de la dieta keto o dieta cetogénica para perder peso más rápido. No importa si vas empezando con la dieta keto o dieta cetogénica, tampoco importa si ya tienes tiempo haciéndola, vas a amar este video. Porque hoy te voy a revelar los 8 mejores consejos para quemar grasa y perder peso más rápido con la dieta keto. Si ya tienes algo de experiencia con la dieta keto, sabes que para quemar grasa rápidamente la meta es llegar a un estado de cetosis lo antes posible. La cetosis es un estado metabólico donde tu cuerpo empieza a usar la grasa como energía en lugar de utilizar la glucosa de los carbohidratos. Gracias a que esta dieta está diseñada con un porcentaje muy bajo de carbohidratos, te preparas para acabar rápidamente con la glucosa almacenada de tu cuerpo. Pero hay formas de hacer este proceso mucho más rápido. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con todas nuestras actualizaciones. Número 1. Combina la dieta keto con el ayuno intermitente. Combinar la dieta cetogénica con el ayuno acelera el proceso de cetosis y por ende se quema grasa a mayor velocidad. ¿En qué consiste el ayuno intermitente? En dejar de comer 16 a 18 horas al día. Es decir, que podrás ingerir todos tus alimentos en un lapso de 6 a 8 horas. Cuando limitas tus comidas a un margen de 6 a 8 horas por día, pasa lo siguiente. Primero, tu cuerpo recibe en un lapso no mayor a 8 horas todos los alimentos y nutrientes que requiere. Esto es ventajoso, primero porque no pasas todo el día comiendo ni tampoco requiere que distribuyas varias comidas en ese tiempo. Con dos comidas es suficiente para alcanzar tus requerimientos del día e incluso favorece la pérdida de peso puesto que te mantiene con sensación de saciedad y así evitas consumir alimentos de más. Segundo, al terminar tu margen de comida y durante las siguientes 6 horas, tu cuerpo quemará la poca glucosa que puede extraer de las proteínas y de los pocos carbohidratos que ya consumiste. Por lo que tu cuerpo se preparará para comenzar el proceso de cetosis y ahí sí pasar el resto de las 24 horas. Es decir, pasar las siguientes 10 horas quemando grasa por sí solo hasta tu próximo periodo de alimentación. Para integrar el ayuno intermitente en tu plan de dieta cetogénica, basta que organices tu horario de alimentación según tu propio organismo. Muchas personas no necesitan comer en las mañanas y pueden trabajar, ejercitarse y realizar sus actividades sin romper el ayuno matutino hasta el mediodía. Otras, en cambio, prefieren no cenar. Lo importante es que ajustes tu margen de comida según tus propios requerimientos y así no verte en la necesidad de romper la etapa de cetosis. Número 2. Elimina los lácteos y los edulcorantes de tu dieta. No importa si eres o no intolerante a la lactosa, los lácteos en sí generan inflamación, lo que hace que te sientas más hinchado todo el día. A su vez, aunque son ricos en grasa y esto puede ser tentador en la dieta cetogénica, también son muy altos en carbohidratos y es muy difícil acertar en el cálculo de estos últimos. Tan solo 100 gramos de queso te pueden aportar entre 2 a 6 gramos de carbohidratos del límite que debes consumir en la dieta cetogénica. Pero si a esto le sumas los carbohidratos de las otras 3 rebanadas que ya te comiste, o del yogurt, o de otros alimentos, verás que es muy fácil salirse de la dieta y romper tu estado de cetosis. Por ello, lo mejor que puedes hacer es restringir los lácteos de tu dieta, al menos por 2 semanas para favorecer el proceso de cetosis. Los edulcorantes, por su parte, son química pura. Son sustancias que, aunque no son azúcar real, producen en el cerebro los mismos efectos estimulantes del azúcar, lo cual hace que tu cerebro siga ansioso para querer consumirlos y te lleve a esos antojos insoportables de un dulce, que te sacará rápidamente del estado de cetosis. Así que para quemar grasa más rápido con la dieta cetogénica, dile adiós a los lácteos y edulcorantes. Número 3. Calcula los macronutrientes que tu cuerpo necesita y respétalos. Tus macros personales son tu necesidad de consumo de macronutrientes diarios, entre ellos calorías, carbohidratos, grasas y proteínas. Cada cuerpo es diferente y requiere cantidades diferentes de nutrientes. Tómalo muy en cuenta. Estos macros se calculan en función a tu peso y a tu ritmo o estilo de vida. Por ejemplo, si eres una persona muy sedentaria, requerirás consumir menor cantidad de proteínas y carbohidratos, así como de calorías totales que una persona muy activa o un atleta. Por ello es importante que tus macros estén ajustados a tu realidad. De nada te sirve copiar el plan de dieta de otra persona si no se adapta a tus propias necesidades. Lograr el estado de cetosis puede ser un poco difícil al principio, y más si consumes algunos gramos extra de carbohidratos. Así no podrás lograr tu meta. Debes hacer también un seguimiento de tus alimentos. Para esto existen tablas nutricionales que debes tener a la mano para calcular cuántos carbohidratos y proteínas contienen los alimentos que estás por consumir, y así saber la cantidad que puedes comer. En internet puedes encontrar también diferentes calculadoras de macros que te ayudarán a conocer lo que requieres y calcular el consumo. Si quieres una forma fácil y gratis de calcular tus macronutrientes, entra a nuestro sitio guiaketo.com, llena el cuestionario y recibirás los macronutrientes que tu cuerpo necesita. En la descripción está el enlace para el cuestionario de macronutrientes. Lo bueno de conocer tus macros y ajustarte a ellos es que te permiten mantenerte dentro del margen que necesitas para quemar grasas, y así acelerar el proceso al no brindar a tu cuerpo ni un gramo de más de lo que realmente requieres. Número 4. Haz ejercicio intenso. No te recomiendo el ejercicio prolongado y lento, como el cardio lento, en el cual entrenamos por varias horas seguidas y con baja intensidad. Esto te puede causar más daño que beneficio. En cambio, el ejercicio intenso te ayuda a acabar tus reservas de glucógeno más rápido. Cuando te acabas el glucógeno, entras más rápido en cetosis. El ejercicio intenso te ayuda a acabar con las reservas de glucógeno de tu cuerpo más rápido y te ayuda a mantener tu masa muscular. Por otra parte, las calorías también se van cuando realizas una actividad física. Así que lo mejor que puedes hacer es ejercitarte por lo menos 20 minutos al día para favorecer tu pérdida de peso dentro de un plan dieta keto. Y por si no lo sabías, una vez terminado el ejercicio, tus músculos siguen quemando grasa, por lo cual el beneficio del ejercicio es siempre mayor. Eso sin mencionar los beneficios para tu salud cardiovascular. ¿Qué tipos de ejercicio intenso puedes hacer? Puedes hacer Tabata, CrossFit, HIIT y pesas. Número 5. Sigue un plan keto bien estructurado. Cuando de dieta se trata, siempre es mejor tener un plan. Y la dieta cetogénica no es la excepción. Sin un plan, corres el riesgo de consumir más alimentos de los que realmente necesita tu organismo. Además, te resultará muy difícil saber qué tipo de alimentos debes comer y cuáles no. Lo que te hará desistir muy pronto. Para tener un plan adecuado para ti, calcula primero tus requerimientos de macronutrientes y averigua en internet cómo hacer un plan de dieta keto. En nuestra web, laguiaketo.com, podrás encontrar ejemplos de menús que te ayudarán a mantenerte a ritmo una vez que ya conozcas tus requerimientos nutricionales. Sin un plan, es muy difícil avanzar en cualquier meta que te propongas. Así que tener un plan keto con alimentos variados y calculados especialmente para ti será tu mapa alimenticio hacia el éxito. Tip número 6. Registra tus carbohidratos totales que consumes en un día. La mayoría de los alimentos procesados o incluso los que simplemente fueron tomados del campo y empaquetados contienen una tabla nutricional que refleja la cantidad de carbohidratos y otros nutrientes que contienen dichos alimentos. Pero guiarse por esta tabla de contenidos para saber cuántos carbohidratos estás consumiendo es un error. Pues no todo el tiempo son claras y en realidad suelen marcar una cantidad de carbohidratos que no incluyen las fibras y no hay forma de saber si tu cuerpo está realmente procesando toda la fibra ni de cuánto carbohidrato en realidad estás consumiendo. Lo mejor para avanzar y acelerar la pérdida de peso logrando el estado de cetosis es calcular los números totales de carbohidratos que vas a consumir por un día. Por ejemplo, una persona que no realiza mucha actividad física debe consumir un máximo de 20 gramos de carbohidratos al día en una dieta cetogénica. Esta cantidad es muy fácil cubrirla con lácteos, quesos y hasta de superarla sin darte cuenta si te guías por la tabla nutricional de los alimentos empaquetados. Pero a la vez existen otras tablas que te muestran realmente el contenido en carbohidratos que tienen los alimentos por cada 100 gramos. Hacerte de una de estas tablas será tu mejor apoyo para que puedas calcular realmente tus macros y tu consumo máximo diario. Alcanzar 20 gramos de carbohidratos con alimentos como el arroz o las pastas es demasiado fácil, pero alcanzar los mismos 20 gramos con verduras es más difícil. Por ello las verduras son las protagonistas de las dietas cetogénicas además de las grasas. Nada más tendrías que comer kilo y medio de espinacas para alcanzar el total de 20 gramos de carbohidratos. Pero también puedes valerte de otras verduras y equiparar el porcentaje, comer más variedad y sentirte lleno por más tiempo. Tip número 7. No comas bocadillos. Para perder peso hay que restringir el consumo de alimentos y más si son entre comidas. Esto es básico en cualquier dieta, incluso en la cetogénica. Picar entre comidas te puede llevar a acumular calorías extras e incluso a salirte de tus gramos diarios de carbohidratos, lo cual frenará rápidamente la pérdida de peso. Si estás siguiendo un plan keto es para adelgazar, no por moda. Así que incluso considerar los bocadillos keto no son una opción, pues las nueces son hipercalóricas y el queso contiene alto contenido de carbohidratos. En realidad, si acompañas el plan keto con el ayuno intermitente, te será mucho más fácil dejar los bocadillos por un lado, pues ajustarás tus comidas muy bien proporcionadas y te darán más tiempo de saciedad. Si no quieres seguir el ayuno intermitente, ponte como propósito evitar a toda costa los bocadillos fuera de la comida. Para lograrlo, te sugerimos que tomes agua cada vez que sientas esa sensación de hambre. En la mayoría de los casos no se trata de un hambre real, sino que tu cuerpo se encuentra deshidratado y te envía señales de hambre para buscar que le proporciones algo que lo restituya. Si 15 minutos después de tomar agua aún sigues con hambre, entonces es mejor que comas comida real ajustada a tu plan y no bocadillos que te llenarán de calorías y no te aportarán saciedad. Por otra parte, el cuerpo humano tampoco requiere de comidas 6 o 3 veces al día. Con dos comidas al día bien proporcionadas y ajustadas a tu plan keto es suficiente. E incluso, si lo que realmente buscas es quemar grasa más rápido, te sugerimos que hagas una sola comida al día. Tip número 8. Toma mucha agua todo el día. El agua te ayuda a hidratarte y a controlar los antojos que pueden surgir entre comidas. Tomar agua de forma constante mantiene la sensación de saciedad, equilibra los minerales de tu cuerpo y si no te gusta su sabor, puedes agregarle limón, sin azúcar ni edulcorantes, y tener un agua refrescante que además te ayudará a quemar grasa. Pero ojo, se trata de agua, no de recurrir a jugos ni bebidas gaseosas, que por muy light y libres de azúcar que puedan ser, no están libres de carbohidratos ni edulcorantes que te harán correr luego por un bocadillo de azúcar real. Como te has dado cuenta, bajar de peso con la dieta keto siguiendo estos consejos es realmente muy sencillo. Lo que más requieres, aparte de organización para ponerlos en práctica, es que tus ganas de quemar grasa y adelgazar sean reales. Esa será tu mayor motivación para cambiar tu estilo de vida y de alimentación. Si buscas un plan para la dieta keto personalizado con los macronutrientes que tu cuerpo necesita, nosotros lo hacemos. Intentamos poner la ciencia en cada selección de alimento, porque sabemos lo importante que es para ti. El plan personalizado está disponible en guiaketo.com Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan los 8 mejores tips de la dieta keto para perder peso rápido. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia de video, háznoslo saber en los comentarios. Recuerda, la vida siempre es mejor en cetosis.